¿Por qué es tan pobre este país donde nací? Parece que solo nacemos para sufrir y lamentarnos. La gente vive entre desgracias únicamente. Shaka, ¿eso te pone triste? Claro. ¿Quién quiere una vida llena de tristeza? Estás equivocado, Shaka. Donde hay tristeza, hay alegría. Y es lo mismo del otro modo. Hermosas flores florecen, pero eventualmente mueren. Todo en este mundo está cambiando. Siempre en movimiento. Nunca igual. Todo cambia. La vida del hombre es igual. Pero, si la muerte es inevitable, entonces debe ser que la tristeza es quien domina nuestras vidas. Aun cuando superemos el sufrimiento, busquemos amor y felicidad, la muerte nulificará todo. No entiendo. ¿Por qué nacemos en este mundo? Cuando no podemos desafiar algo tan completo y eterno como la muerte. Shaka, parece que lo has olvidado. ¿Olvidado? Eso es. Eso es. Shaka, te daremos lo que quieres. La exclamación... ¡De Atena! Así que finalmente lo entendieron. Pero me temo que es demasiado tarde. Un golpe más. Y...